La escasez de cubrebocas en farmacias generó un mercado negro de este producto en León y varias partes del estado, donde el foco de infección por COVID-19 es mayor. Su fabricación no sigue normas de salubridad y ninguno está certificado. Pero por el constante descubrimiento de información sobre el contagio de la Organización Mundial de la Salud y los centros para el control de enfermedades en Estados Unidos, recomiendan, en países con alto grado de infección, usarlos. Para evitar la propagación del virus, las personas están dispuestas a pagar de 15 a 150 pesos por diferentes modelos de mascarillas protectoras. Para otros es una oportunidad de emprender, pues varias personas en la zona centro de la ciudad de León y en varios grupos de Facebook ya ofertan el producto hecho de forma casera. Los materiales de los que están hechos son neopreno, franela, tela de algodón, tela quirúrgica y plástico, adaptando una gorra con careta transparente para evitar esparcir saliva y tocarse la cara. Aunque estos productos, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, no son del todo aislantes del virus, las recomienda cuando se atiende a alguien sospechoso de infección o si quien la lleva tiene tos o estornudos. Los cubrebocas desechables deben utilizarse una vez y en caso de utilizar mascarillas de tela, se recomienda limpiarlas bien después de utilizarlas. Pueden ser usadas por los profesionales de la salud para el cuidado de un paciente con COVID-19 Como último recurso, las máscaras caseras deben usar en combinación un protector facial que cubra todo el frente, que se extienda hasta la barbilla o debajo y hasta los lados de la cara. Según la Secretaría de Salud, el cubrebocas hecho de tela no sirve más allá de tres horas, por ello los protectores faciales ya se ofertan en redes sociales con precio de 150 pesos. En el ámbito médico se sabe que un cubrebocas o mascarilla común tiene un tiempo de vida de dos o tres horas, mientras que los cubrebocas de uso médico como el N95 pueden durar de tres a cinco días.